2, 1, 0 Esto es Racing TV En este programa te traemos información previa a la última fecha de piques de motos dengues del 2023 Saludos amigos de Racing TV en nombre de Autopartes Las Carolinas Les presento a Carlos Mamila También en nombre de Autorepuestos C&M en Palmares y de Batería Rider y Pista Los Llanos Que es donde va a ser este próximo domingo el epicentro de todas las motos Donde se reúnen todas las motos estilo dengues este próximo domingo 26 de noviembre Porque es la última fecha ya Es la última oportunidad para romper sus récords Tanto personales de cada uno como los récords nacionales Costa Rica sigue liderando con las motos más rápidas de Centroamérica Lo demostraste en el pique de NASA Que NASA estaba también de los duros en Centroamérica Y tuviste pique en la fecha de motos de calle y lo ganaste Ahora te toca competir con los dengues Estás poniendo este dengues ya fue de noche a la pista y le hiciste un 12-5 12-5 le sacaba Cuéntanos esa Ya y fíjate que la armamos rápido así y Porque el lunes queríamos bajar Y resulta que la noche estaba muy fría Y la moto Nada más dos pasecitos le hizo Maco Y en el tirito ese más bueno le sacó 12-500 Y la noche hasta que sería con neblina Pero ella ya de día tiene que bajar un poquito ¿Verdad? Sí, de día el calor del asfalto La temperatura Todo tiene que ayudar Sabemos que los cuatro tiempos les encanta Estar en caliente Y saludos a Maco Que está volando también No solamente en las motos de Mamila Sino también en todas las motos que está utilizando en la pista Él es piloto también de dos tiempos Les recuerdo Categoría 175 carburadas y stock 200 Eso en dos tiempos 200 también carburadas Donde Jimmy está a menos de 100 centésimas de segundo De romper el gran récord que ha tenido tatuaje Por mucho tiempo de 11-2 Jimmy le anda cerquita, cerquita Menos de 100 centésimas Y esta es la última oportunidad ¿Cuál ha sido tu mejor tiempo en pista? Ahorita Jonathan Que sacamos 12-5 de noche ¿Verdad? Ese ha sido su mejor tiempo Sí, ese es el mejor tiempo O sea, ¿podrías ir a pegar un 12-4 Y ser el récord Tu mejor récord personal? Sí, de noche sí Bueno, y Maco me dijo Sí, 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 sí Le sacamos un 12-4 ¿Ya de día? No, de noche ¿Ya de noche que también quieren tocarle 12-4? 12-4 Pero la fecha de este domingo es de día ¿Y pueden tocar ese 12-4? No, ya de día baja hasta 300 De 200 a 300 ¿Verdad? Podrías bajar más Sí La fe es, ya y pulseala Y que Dios nos ayude Y que todo nos salga bien Estar en 12-es bajos En 12-es bajos La fe es pulseala ¿Verdad? Eso es lo que está prometiendo Mamila Desde acá, desde Alajuela Desde su taller Un 12-es bajos Para el próximo domingo Donde nadie se lo puede perder En pista a los llanos Además, tienes una invitación ahora a Guatemala Sí, si Dios me lo permite Estamos haciendo ya las voltillas Ayer andamos con Maco En Limón Porque nos dieron una cita ya Del pasaporte Ya, ya, ya Para prepararse para Guatemala Vamos para Guatemala Saludos a toda la gente de Guatemala Que sigue Racing TV Ya me escribieron por allá No se lo pueden perder Este 17 de diciembre en Guatemala Vamos a estar presentes Si Dios nos permite, sí Allá vamos a estar Desde Racing TV Les invitamos En Guatemala es 17 En Costa Rica Es este domingo 26 de noviembre Nadie puede faltar en esa pista a los llanos Porque Jimmy promete ir a romper ese récord de 200 Que ya le anda muy cerca en esas carburadas También las cuatro tiempos No solamente estás duro en esas cuatro tiempos Paniagua está duro La chiflada de Chepe está duro Y que ni se diga del avión de Tony De Daniel Tony De Don Gil Ya ellos tocaron 11 segundos Y han tocado 11.5 por ahí Y 11.3 Con un motor de ellos tocaron 11.3 Así que más bien Podrían esperar Que esa moto de Don Gil y Tony Nos dé una gran sorpresa Vamos a ver quién rompe primero ese 11.2 Si Jimmy o Tony Porque también le anda cerca También Eso es algo que no se lo pueden perder en la pista También quería hablar de la moto de Merulita Armaste una moto de calle que tocó 11.7 No, 12.7 12.7 12.7 armadita en la noche Ok, es una moto que ya está en Grecia De nuestro amigo Merulita Merula Ahora esa moto la van a llevar a las de calle el próximo año Y esperen sorpresas para el próximo año Vamos a hacer unas combinaciones en las categorías Para tener cada vez mayor entretenimiento En las fechas de Pista a los Llanos Gracias a nuestros patrocinadores Estamos acá en Alajuela Gracias a Autorepuestos C&M en Palmares También a Pista a los Llanos en San Carlos A Batería Raider Y Autopartes Las Carolinas Que también te ofrecen Caroliches Que es la venta de garaje que lo tiene todo Traído desde Estados Unidos Muchas gracias Carlos Muchas gracias Jonathan, ahí estamos Eh... ¿Qué tal si nos sueltas un detallito aquí de la moto? ¿Cuánto crees que está cubicando? Porque ahora se habla mucho de eso también Sí, esta moto está cubicando como 268 Ok, imagínatelo Con un motorcito de estos ya cubicando un 268 Esto es Racing TV Desde Costa Rica Para todos los fiebres de las motos Pura vida Dios Primero Nos vemos en la pista Para disfrutar de la última fecha de piques de motos dengues Este domingo Esto es Racing TV El programa que te inyecta de adrenalina Otra vez que te inyecta de la moto